Y en medio del escándalo que desató su nueva relación amorosa, Cristian Nodal volvió a ser tema de conversación y en esta ocasión nada tiene que ver con su nueva novia Ángela Guinarra ni su ex Casú. Pues el cantante regional mexicano se volvió de la polémica para festejar su primer día del padre. Para ello apareció en redes sociales con fotos inéditas del nacimiento de Inti, así como de algunos otros momentos únicos, con su hasta ahora única hija. Nodal publica fotos de Inti por el día del padre con hermosas palabras. Mi solecito. La mañana de este domingo 16 de junio, Cristian Nodal reapareció en Instagram para compartir una historia en la que afirmó que su mayor orgullo y regalo de la vida es haberse convertido en padre de una bebita de nombre Inti, fruto de su ex relación con la argentina Casú. Aunque apenas hace unas semanas anunciaron su separación definitiva, el cantante sorprendió este día del padre para demostrar que su relación con su hija jamás se verá dañada. Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo, que es ser tu padre. Escribió el famoso para acompañar un collage de fotos inéditas junto a su única hija. En el post y del intérprete de los besos que te di, se ven algunas de las imágenes que habrían sido tomadas el mismo día que nació Inti, pues se ve a la pequeña recién nacida, mientras que su papá aparece con una bata quirúrgica y un gorrito de tela, así como cubrebocas para poder estar con su bebé. En algunas otras de las fics se puede ver a su padre e hija de lo más sonriente si en una de ellas ambos durmiendo. Cabe destacar que la publicación surge en medio de las críticas que ha recibido por dejar a su ex Casú y darse una oportunidad con Ángel Aguilar, quien hace poco tiempo dijo frases como fan de su relación o voy a ser tía, en referencia a Inti y por las cuales fue señalada duramente en las redes sociales. En otras ocasiones Nodal ya ha hablado de su pequeña hija, incluso en una entrevista con Luz García reconoció que aunque no estaba preparado para tener un bebé, cuando su pequeña nació todo cambió, incluso reveló que existió un riesgo de que tanto Julieta e Inti perdieran la vida, algo que representó un duro golpe que lo llevó a pensar en quitarse la vida. Es el peor sentimiento que he vivido en toda mi vida, de hecho yo estaba Dios, nunca te pido nada, este golpe yo no lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola, dijo.